Ya es nuestro de Jaina, el Chano El Chano, el Chano, mi parla, la esposa del mundo near el 90 y la miestamos ya tu sabes me he una mano El Chano, la miestis es una ocasión el truco y el Chano que estuviste ahí ¿Que estaba bien? ¿Cuто hay que hablar de tu? El otro rato El Chano, tiene una producción de diáburo que sale el típico es un buen relations en el Puerto Rico y la Búbrica está a comprar 1% ¿Ok? ¿El Chano en el Regno? Sí y que es un tipo de exitos o sea que aquí es un tipo de tipos de género que es un tipo de malo y yo me sigo viendo y mi parte del sur y que hoy esos temas se metieron fuertemente y esos temas se metieron fuertemente y la canción que tu no estaba y dame a ver si tu te recuerdas y la canción que tu no estaba y dame a ver si tu te recuerdas acéptame como soy Oye, Chano, no le des mucho truco al Tito, que el Tito le da los trucos, listas, al Tito No te lo que es, no me importa porque yo coję mucho un tubo, porque yo estaba aprendiendo todos los trucos, Chano, 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 Chano. Tengo en una posición nueva, estoy apoyando a lo que yo tengo un títico mal, no me sirve más en lo que yo tengo, a lo que yo tengo que llevar un títico, yo no puedo escuchar, a lo que yo tengo que llevar un títico, yo no necesito más, lo que yo tengo que llevar a la decisión de una implementación de un títico, eso se va a poner un típico, yo no y 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